¡Suscríbete al canal! Fue uno de los favoritos cursos que he tenido y me gustan todas las actividades que hicimos, me encantaron. A mí me pareció muy entretenido ya que hicimos muchas actividades como hacer lámparas. Unos que se llaman flickbook. Es el mejor curso que he ido y pues yo sí lo recomendaría mucho. Yo me divertí mucho porque bueno, hicimos una araña robótica. Hicimos un video muy padre. ¿Sabes? Fue un curso muy completo y muy, muy, muy entretenido. Nos vemos. Adiós. Y les sugiero este curso de verano. Es muy bueno y muy bonito y la verdad es que me encantó. Adiós. Invito a todos mis amigos de escuela, hasta el elenco de los Vengadores 2, a que vengan a participar en este curso. Porque es muy bueno. Es muy bueno. Bueno, gracias. Adiós. Gracias.